Bueno, pues me acaban de bajar a la planta 9 porque soy un paquete y me han metido en palizas todo lo que he visto esta mañana. A ver si aquí, pero eso te va fácil ganar. Lo que suele pasar es que no me se defender de nada. Y todos los ataques en salto me acaban de comprar. Eso porque se tapa la minicontrol, joder. Uff. Quieta. Ahora tengo. Se gasta el burst. Lo convierte en dorado, con lo cual... Ay, que no le pille. Gana 100% de energía al hacer el burst dorado, pero no le vale. Este truco de piña piña... Megafist suele colar, pero a niveles más altos ya no. Si supiera hacer el Megafist, el cara Megafist bien hecho, algo de poder ganaría, pero me salen y traen y poco más. Chao. Vas a morir. Un pasito. Nos aplicamos. Salto demasiado. Joder, que caja de colisión de mierda tiene ese ataque, tío. No lo uso casi nunca. Y ahora me va a costar la partida. 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 ¡Esta es la partida! ¡Es la partida! ¡Es la partida! ¡No! ¡Venga, para tu casa! Este es el tipo de golpe que no me entra Cuando soy un poco en el nivel Están siempre atentos a meterte el adelante más cuadrado El anti-aerio Cada vez que lo intento Me como un Comte como un castillo Más la presión que viene después Creo que hay una gran diferencia Entre la gente de la planta 10 Y los celestiales Hay demasiado diferencia Creo que no le he ganado nunca Una pelea a un celestial de esos Te comes el combate de tu vida Igual podría haber hecho otro golpe Y no mueres No, no tengo prisa, eh Ninguna Que humillante esa patadita Tengo que usarla más en el aire Igual es más rápida Y me permite No tener tanto counter en el aire Venga Ahí está Hay demasiado diferencia de nivel entre plantas O sea No está claro Que no tengo este nivel de planta 9 Tengo justito 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 El nivel de planta 10 Mira, hablando de lo cual Planta 10 Y a partir de ahí Ya no me llega la habilidad Vamos a ver Nolamad Gracias.